¿Qué es la evolución que vamos llevando? Le decía a Marco, a través de la evolución que vamos llevando, que uno como médico, más científico, rígido, he aprendido a caminar en la parte más humanista en los últimos 10 años. Entonces esto hace que las cosas las veamos diferentes. No vuelan ni malas, tan solo diferentes. Entonces, yo espero en los siguientes minutos poder desenrollar esto para que se haga algo amén. Deseo que se lleven algo para casa. No nada más únicamente el escuchar, sino que tengan ustedes una retroalimentación de todo esto y que se vean por bien servidos. Inicialmente, hablaba yo de lo que es la calidad de vida con disfagia, la que les disfagia, que es la sensación de atoramiento que siente la persona cuando come. En el paciente con cáncer de esófago. Entonces, en ese transitario de investigación, te va llevando a un aspecto, te va llevando a otro aspecto. Sin embargo, tratando de llevar esto en un orden zoológico, pues inicialmente tenemos que saber qué sucede con un paciente que tiene una enfermedad, que desarrolla un vuelo. Desarrolla cambios o le provoca cambios en su calidad de vida. Le provoca cambios en su estilo de vida. Entonces, a ese tránsito, como decían los expositores previos, pues la calidad de vida es muy importante y desde el punto de vista del médico, nosotros somos muy fríos, ¿verdad? Es decir, la idea es que si la persona ya puede comer, en el caso que tiene disfagia, pues bueno, ya elevó la calidad de vida en los exámenes QL, QC30, 3.0, OES, 24. Y que son los estudios de investigación. Es un éxito que el paciente pueda comer. Y esto establece el éxito de la intervención médica que se hace. Sin embargo, no se dimensiona, para nosotros como público, como tanatólogos, qué es lo que sucede con el vuelo de perder la capacidad de alimentarse. Entonces, es una experiencia, esto de la calidad de vida, que inicialmente se estandariza a través de cuestionarios, que es calidad de vida para las personas, pero que a su vez se hace más interesante el redefinirlo de qué es la alimentación. Y la alimentación tiene mucho que ver entonces con el desarrollo de la antropología nutricional, es decir, nos identifica o nos da determinadas cualidades, quiénes podemos comer determinados platillos, quiénes podemos comer determinados platillos, y quiénes, como yo, pues comemos de todo. Esto es interesante, pero eso hace que precisamente nos identifiquemos como sociedad. No es lo mismo decir a las personas que viven en Guatemala, Sudamérica, que hablemos de tacos, no van a entenderlo si no han estado aquí, pero para nosotros es una delicia. Y esto de delicia, ¿qué significa? Que se va todo cambiando ahora, antes de decir tomar vino tinto con tacos, ¿se acuerdan? Era una herejía del traje del mundo, y ahora se acepta como de mucho caché. El rico baja a ver qué come el cuerpo. Pero bueno, así va. Y bajo esto, en cuestión de lo que es la antropología nutricional, pues nos va llevando a que según lo que comes, eres lo que eres, según cómo te alimentas, te va cómo te va. Y esto es bien, pero bien interesante, de cómo nos venden la idea. Hablando del estilo de vida que en un momento determinado, es un término que tiene que ver con el consumismo. Y en un segundo momento, con otra cosa que después les voy a decir. Pero bueno, he escuchado yo en la televisión, hablando, entrevistando a una persona, me imagino especialista en vegetariano, que es vegetariana, pues. Diciendo que ser vegetariano, pues es muy bueno, trae buenos beneficios, que para qué comer animales, que los animales, que no pesa la digestión. Total, hablan maravilloso hasta los deportistas de alto rendimiento. No, no, no olviden, hasta yo quería ser en un momento determinado. Quise dejar de comer carne. Y dije, ¿qué me está pasando? Pero bueno, va la pregunta. Cuando dices, ¿algo realmente funciona o no funciona en nuestra sociedad? Cuando le dice la entrevistadora, yo creo que se equivocó la pregunta. Le dice, oiga, ¿y qué pasa con los niños si no quiere hacer vegetariano? Y ya se puso la señal seria, la experta. Dice, bueno, tiene que llevar una cierta, esa, una cuestión de plan nutricional supervisado. Cuidado, entonces, espérame un tantito. Entonces, no es natural. Es algo que nosotros estamos manipulando del medio ambiente de las personas. No digo que sea bueno ni malo, son maneras diferentes de ver, pero esas maneras diferentes de ver no significa que sean una panacea o que tenga que ser igual para todos los seres humanos. Eso es muy importante porque nos tiene esto de la cabeza. O que nos venden cosas que no son. Algo interesante vuelves a hacer dentro del placer de comer, que mientras en el norte del país, pues si no comes carne, y no comiste, ¿verdad, doctor Raúl? ¿Verdad, Raúl? Que si no haces una carne asada, realmente estás perdido. Si no sabes prender un carbón. Y tomar cerveza, realmente tienes problemas seriamente con tu ambiente. Pues bueno, esto, en la India, pues prácticamente somos un repudio, porque ellos no comen carne. No es bueno ni malo. Son costumbres diferentes que nos hacen, de alguna manera, interactuar de una forma tan solo diferentes, como en el centro, comer insectos, pues bueno, yo no personal. Mientras hay animales de cuatro patas, de arroz con vino, pues es excelente. Dicen que es un mangar, que nos han probado los chapulines, todo ese tipo de cosas. Yo en la personal, los felicito, ¿verdad? Y cosa curiosa, miren, en carne o miel, el comer mariscos me fascina, pero sin embargo, si realmente lo extrapolo, estoy comiendo insectos del mar. Pero sin embargo, como nos vendieron culturalmente la manera de cómo alimentarnos a nuestros padres o a nuestra sociedad, como dicen, si la leche es poca, el niño le toca, ven, así va caminando. Entonces, va en esta transitar a lo que queremos llegar. O sea, que la verdad, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierda. Es un placer llegar, damas y caballeros, aquí tanatólogos, tanatólogas caminando, poder ver, poder pensar qué autobús, pesera, carro, por dónde irte, para llegar aquí, escribirte. Es un placer. Pero cuando pierdes un sentido, ¡qué desgracia! Porque no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Decía mi padre, jefe, ¿qué enfermedad es la...? Ay, me digo, pues sí, pues es la enfermedad de mamá, papá. La peor enfermedad es la que te toca padecer o tener cerca de ti. ¿Verdad? Y esto hace que precisamente se haga interesante esta cuestión de lo que es la disfagia. Que suena así muy, término muy médico. Pero bueno, tratando de ejemplificar más o menos lo que sucede y el dolor que produce, imaginen, aunque no es la analogía correcta, las mamás, que no son mamás porque tiene un bebé, cuando se le regresa la leche al bebé, y que el reflujo, porque se regresa del estómago, se regresa y lo avienta como focoque y embarra medio de la cosa, pero sobre todo la angustia que le genera la mamá, y el bebé aprende a apretar la panza. Pero bueno, imaginen que a veces está cerrado, el estómago hay enfermedad en donde el estómago se cierra, con una estenosis pilórica, el estómago se cierra con un problema congénito, tirido, y el niño vomita y vomita. Y empieza lo que es conocer el duelo parecido a lo que la disfagia. La otra circunstancia, de a quién no le ha sucedido que se atraganta con el agua o con la comida, porque está hablando, está platicando chido y cosas que, peores, mentiras, se atragante y de repente siente que no puede comer. A partir de ahí, siente que se le atora la comida. Es algo que es algo muy frecuente, que a la vez no le hacemos caso. Hablando de lo que son secuestros, exprés, suicidios y todo esto, a quién le ha sucedido cuando se platica de alguien muy cerca, muy close, que dicen que las gónadas se suben para arriba. A lo mejor les ha sucedido cuando casi los atropellan, que se les cierre la garganta. ¿Quieres tomar agua? ¿No puedes? Ustedes sí, chaval. Una vez me acuerdo de residente, duré dos días con las gónadas arriba. Andan matando. Ahí irse cruzando la avenida Pautemo, decíndole la especialidad. Pero bueno, el hecho es que es una situación que es común. Cuando la persona ha tenido un problema de un evento violento que lo vive directamente o muy directamente, en donde siente que se le siente la garganta. Esa es la disfagia. La disfagia alta, que se llama. Mientras que la disfagia, acá, las gónadas que les llevan, dicen que se te cerró, la angustia. La otra es la que siente que comió y realmente se comió, como decía el Meso Marco, los tacos con barbacoa, y no tomó agua. Siempre se comió todo como si fuera a mi sogar, fíjate. Sin masticar. Se mete el bocado y siente que se le atora. La sensación de atoramiento dura un buen momento, un buen tiempo. Esa es la sensación de la disfagia. Esa es la sensación que siente una persona, pero ya de manera permanente y evolutiva, cuando tiene un problema de cáncer de esófago. ¿Y por qué no se produce eso? Se produce por muy diversas causas. Sin embargo, lo que tiene que ver es con una contracción o que se hace más estrecho lo que es la faringe conocida entre uno como la garganta, o que se hace más estrecho el esófago por la enfermedad que sea, se hace más estrecho, entonces la comida sólida se atora. Entonces la persona tiene que comer, masticar bien y darse el trago de agua para que pase la barbacoa respectiva coca de dieta. Trago de barbacoa, coca de dieta, para que empujara el alimento y no producine la recorbitación y el vómito que tanta angustia produce. Y lo vamos a ver más adelante. Finalmente, como dicen, el que lo padece es el que lo siente más. En cuanto a las causas, esto pues es interpretarlo en lo que es el mundo global de los médicos de que son causas, si no está inflamado, está con alguna degeneración, con alguna complicación de estenosis, con cáncer, o con enfermedades sistémicas como el lupus, claramente es un montón de enfermedades que no viene al caso de hacer un lucimiento mío, especialista de esto, o simplemente conocer que lo que se puede estrechar puede ser por inflamación, puede ser por neoplasia y puede ser por enfermedades sistémicas, sobre todo de tipo autoinmune y propias del esófago. Que el esófago se mueve mal, tienes mala suerte, cuño. Entonces tienes que aprender a cuidar y a vivir de una manera diferente. Haciéndole el paréntesis, mientras les muestro ahí la diapositiva del lucimiento, que es como los pacientes con hígado graso, que es un nuevo concepto emergente que hay con obesidad. Que dicen, pues bueno, padece usted hígado graso, oiga, y el tratamiento, pues el tratamiento depende de ti, depende de que controles tu peso. Es lo que decía Marco cuando hablaba, ¿qué es lo que necesita el ser humano para que le vaya bien en la exploración de la tomama? Pues se necesita comprometer, damas y caballos. Y si me dicen, ok, ¿cómo te va? En la práctica cotidiana. Pues hay que educar al paciente. ¿Por qué? Educar es sinónimo de que te ahorras medicamentos. Es sinónimo de que la persona se siente mejor. Y obviamente te viene poñadidura que te van a recomendar, que no sé tanto, pero lo más importante es el educar. Entonces aquí el problema es que dentro de mi experiencia, de lo que es parte de esa cuestión del hígado grasa que es la dieta como en la contraposición de hacer un procedimiento psicotanatológico con un paciente, pues es que lo tengo que poner a hacer tarea, ¿verdad? Que se comprometa. No nomás que te vengas aquí a sentar, que te estás hablando bonito, sientes que a los árboles, que a las ramas y que no sé qué tanto, pero al final se tiene que comprometer la persona si quiere ver cambios. Entonces, ¿de qué reside el éxito? Desde mi manera muy especial, muy particular de ver, el éxito de un tratamiento psicotanatológico depende de qué tanto es comprometido a esa persona a hacer su tarea. Es decir, que echan a dar el software que tiene en el hardware, en la cabeza. Pero bueno, para eso tiene que comprometerse. Lo mismo es, créanme, la cuestión de la ansiedad y muchos problemas que hay de las personas que realmente les dan más cojera hablándolo metafóricamente y con el psicoterapeuta porque dicen que es más fácil tragarse una pastilla. Sí, ¿verdad? Hacer la tarea. El medicamento es para qué voy a escuchar o a decir o a que me digan si ya sé cómo estás viviendo la enfermedad. ¿Saben cómo los detecta? Bueno, yo al menos como médico, cuando están en un proceso psicotanatológico, la persona que dice yo siempre, yo siempre vivo malo de gastritis, yo siempre tengo colitis, yo nunca, nunca me he estado bien, a mí hasta el agua me produce malestar, no, pues está cayendo. Entonces, no es que sea ni bueno ni malo, pero dentro de la administración es una persona que está programada de una manera no adecuada, así lo explico, está siempre mirando, como ya decía Marco, a la enfermedad, está mirando a la enfermedad y hay que direccionarlo, y hay que aprender a que se debe comunicar de una manera diferente. ¿Por qué? Porque tú mismo te programas. ¿Y qué significa programa dentro de esta cuestión de la, ya que estamos picados, centrados en gastos, ¿qué significa programar? Le digo a la paciente, mire, cuando empieza una nueva diente después del tratamiento, pruebe un alimento de uno en uno. Vea cuál le cae, cuál no le cae. Metafóricamente le digo, Raúl, deje que el cuerpo hable, no quiere contestar la mente por él. Y se queda mirando, bueno, son cuatro cosas, pero en el caso tiene que dejar que el cuerpo hable. ¿Y qué crees? Que también tengo que decirle dos cosas estas, que es muy importante no se programe. Si usted dice que este alimento me va a hacer daño, ya, de nada le va a hacer daño. Se le va a atorar en el canal. No hay problema, por eso no se programe. Y la segunda, y la segunda, que también no ve internet en cosas que no le corresponden. Porque incrementa la angustia. En la página que nos quitamos el saco nos lo ponemos. Pero bueno, es importante, ¿verdad? Y sale la pregunta, recuerdo de un doctor en grado académico que decía, pues yo tengo derecho a saber y que yo investigaba. Dale, y nos vemos para la siguiente, ¿verdad? No hay problema, o sea, no estamos peleados con los grados académicos, pero con lo que sí estamos peleados es que, ¿qué páginas de la web estás utilizando? Y cuando hablamos en la cuestión de postrados, de maestría, hablamos de doctorados, estamos hablando inclusive de licenciatura que tenemos que usar páginas web que sean confiables, ¿verdad? Y de entrada, pues ya, ya los manté. Hay que gastritis, bueno, buscas dispense, pero en Google y le marcas académico, no seas flojo, el que agarre ese buen artículo, no, pues ya. Y empiezan a ver el inglés y dicen, no, ¿pa' qué me fastidia el turismo? Me toman las fastidias, ¿no? Pero es importante dentro de la curación tomar esa parte psíquica del ser humano, que se pierde, o que muchas veces los médicos también desde ya nos dejaron con una parte de atrás y que muchas veces son partes fundamentales en el que hacer. La calidad de vida, el estilo de vida muchas veces está implícito, no es lo mismo, son constructos como dicen, sabemos que están ahí, pero es un relajo poderlos definir como constructos, así. Lo dejamos, sin embargo, lo entendemos que la calidad de vida en muchos momentos incluye a lo que es el estilo de vida. Y por otro lado, tenemos que dentro de la calidad de vida de nuestra área médica están los cuestionarios, que les había cuestionado actuality online, entonces C30, C30, 3.0, recargado, etcétera. Con esto es con lo que se miden las molestias y esto se atrae a través de estandarizados como los que se especializan en la psicofología en los cuestionarios ya hechos por la Revención Europea para lo que es la lo que es el cáncer y el tratamiento. Entonces, esto bien, lo que les comentaba previamente, lo que es el estilo de vida, como en un momento determinado es un sinónimo de distinción, si no tienes un cargador al viento, creo que tenemos problemas tú y yo cuando lo tengas habla una, casi casi, pero en otro sentido más en la cuestión psicológica hace la persona competir por tener otro, la cosa que tiene el otro compañero en la sociedad y a la vez los hace en agruparse, son dos momentos muy interesantes, igual es con la comida. Entonces, tenemos entrando de lleno en una parte que es la calidad de vida en los pacientes que tienen cáncer de esófago. En primer momento tenemos esto que tiene que ver cómo se trata un cáncer de esófago. Si está estrechándolo, esto, ¿alcanzan a ver lo que es la estrechera? Ese es el problema, es por el problema que el paciente no se puede alimentar y en la otra imagen que está a la derecha es una prótesis, una malla metálica que permite que el alimento pueda pasar. Entonces, tenemos en los diferentes posibilidades es cuando al paciente se le opera, se le quita el esófago porque así lo permite la enfermedad y ahí se ve la mejoría de la calidad de vida que sí es mejor que si se deja el tumor solo sin hacerle nada. Se aplica el cuestionario, no hay cuestionario. La máquina puede funcionar porque puede meter el alimento. Otras posibilidades es que si no se puede operar se da quimioterapia. Es una maravilla porque la quimioterapia reduce el tamaño del tumor entonces puede otra vez recanalizarse y la persona volver a comer. Volvemos a lo mismo, utiliza los cuestionarios de calidad de vida para ver que la máquina, o sea, el ser humano como máquina pueda ya comer. ¿Qué otras posibilidades hay? El empleo de láser, el empleo de prótesis que tiene que ver más con el campo endoscópico mío también definitivamente los ayuda y los hace que el paciente pueda comer igual, aplicamos los mismos test de calidad de vida en lo que es la cuestión del área de esófago y si hay una mejoría transitoria y hasta ahí vamos todos bien contentos. Eso. Entonces, eso es el ejemplo de lo que ponía de lo que es la prótesis. Sin embargo, esto, dentro de los cuestionarios cuando se revisan la calidad de vida, aquí le va un poco mejor que al otro, porque ahorita van a ver cuál es el problema que tenemos con la disfagil, le va mejor a una persona a otra, obviamente cuando el diagnóstico es más temprano, no está tan avanzado el tumor, y en la otra le va mejor al que tiene mejor actitud. Impresionante. Algo que se desprece, se ve como máquina, y bueno, entrale, pero finalmente sí hace la diferencia la actitud de cómo vean las cosas, sí hace la diferencia del trabajo tanatológico, cuando se interviene a esta persona para transitar con su enfermedad. Entonces, hasta aquí todo sería relativamente, el problema es que los pacientes por el tipo de enfermedad, por cuando dan los síntomas, muchas veces de una poca, mueren la mayoría a los seis meses, al año mueren también en otro caso, y total que la sobrevida a nivel mundial siempre es pobre, porque el diagnóstico se establece tardíamente. Esa es una realidad, pero también la otra realidad pues es el campo de oportunidad de poder decir a estos pacientes les puede ir muy bien en la manera como ven su tratamiento, en la manera como tienen que ver en arreglar sus cosas. Pero, el problema viene como les decía, más interesante porque hay veces que la dispagia, o sea, la sensación de atoramiento sucede en personas que no tienen necesariamente cáncer, en algo que no nos gusta, que se operó el paciente por agruras, por reflujo, cuánto les ha tocado escuchar, es que tienen hernia y atalia apenas con la cirugía y el reflujo que de la hernia y atalia se operó, pero ¿qué creen? Hay un porcentaje que después de la cirugía presentan ahora la sensación de que se atora la comida. Entonces, es lo mismo, se emplean cuestionarios de calidad de vida para volverlos a reoperar y comparar de que sí es bueno reoperarlos y se componen del problema. Hay otras enfermedades como es la calacia, también, que es un trastorno donde el esófago tiene una musculatura defectuosa, por llamarlo ecologialmente, y la persona no sólo siente que se atora la comida, sino que se atora y siente dolor retroexternal. Entonces, se operan y lo mismo, se quita el problema, pero sin embargo persiste la disfagia. Igual, estudios calidad de vida, es decir, vuelve a reoperar y te va a ir a todo. Y lo mismo sucede así con los tratamientos o los juguetes endoscópicos, como decimos coloquialmente dentro de mi ámbito científico. Entonces, si bien es un éxito el tratamiento de la disfagia en cuanto a su calidad de vida, ¿qué es respecto al sentir del paciente en estas condiciones y en otras que tienen un curso crónico y un pronóstico fatal para la vida, pero de tiempo indefinido? O sea, es aquel tipo de personas a las que no estudiamos tanto, que tienen problema para la alimentación disfagia y que pues no se estudia en cuestiones de calidad de vida porque tampoco se ve dentro del sistema de vida que parece que no sea una cosa importante lo que están padeciendo. Al respecto, hay un estudio muy interesante de Eclare, es un estudio multinacional europeo y no hay muchos, o sea, porque se está buscando yo, bueno, ¿dónde hay más escrito acerca de esto, de lo que es la disfagia? Y estos establecen estas gentes, voy a acabar con unos pollos toquesitos del pescozo. ¿Por qué policía terminándote? No, gracias. Esto, que se presenta la disfagia en personas mayores de 50 años, que puede ser tan alto el porcentaje de poderse presentar desde un 22%, eso es en Europa, yo creo que en México puede ser todavía más, más, y tiene que ver con la presión del estado de enviolentamiento, no calentamiento, enviolentamiento que vivimos. Cuando se ve este síntoma o se busca inhospitalariamente pacientes con enfermedades terminales se les encuentra hasta un 13%, y es lógico, la persona que está ya a grande edad batalla para derrutir. ¿Cuántos de ustedes no les ha tocado la amenaza del médico que tiene su familiar con una enfermedad vascular cerebral o que tiene una enfermedad más crónica y viene la amenaza del médico? Si no se alimenta a su paciente, le vamos a tener que poner una sonda de gastrostomía, se la gana. Entonces, esto es como si la cuestión de meter miedo puede influir en que la persona así come, come, come. No se trata de eso. En pacientes con asistencia médica en casa, un 60% refieren problemas o dificultades para alimentarse. ¿Qué sucede con la disfagia en las personas de mayor edad? La disfagia puede llevar a deshidratación, a estado de choque y muerte, así de sencillo. Estaba solo en la casa, todos se fueron a trabajar y pues el viejito no comía, no comía. Le habían dejado el vaso de agua, no sé, por poner el ejemplo, no se podía mover, nomás leía el vaso de agua, sacó, se fue deshidratando ya cada la mañana, y después la mediodía andaba ya frío, entregando los tés. Pero esa es la cuestión de no poder tomar agua, lleva al paciente que tiene que ponerse las soluciones en la vena, para que pueda hidratarse, porque si no, se muere. ¿Qué pasa cuando el paciente medio se alimenta? Como los viejitos que tienen problemas con la dentadura, que dicen, come, come, pues si no tiene con qué, pues come, abuelito tú, que va a salir cada chiste, pero bueno, aquí lo importante es que al tiempo lleva a estas personas a la desnutrición, y que es a la desnutrición hablando en un buen castellano, pues ya no se puede mover, no se puede vestir, no se puede valer por sí mismo para ir al baño, y esto establece un problema que va cada vez siendo de más embaradura, si es que no se atiende. Esto que les decía a los pacientes con enfermedad las curas cerebrales pueden presentar en el 23 de los conflictos de los casos riesgo de neumonía por aspiración y ser causa de muerte. ¿Qué sucede? Ahí está el familiar y insiste, insiste, toma, toma, güey, toma, toma hasta que, pues sí, empieza a deglutir, pero empieza a deglutir a la tráquea y ya, empieza luego con una tos muy cargada y dice, no, estaba muy frío el clima, dejaron abierta la ventana, no, realmente se le fue el alimento por otro lado, en lugar de deglutirlo no tenía problema de deglutir, pues se le iba a la tráquea y empezaba la tos, no, y es común, es común, pero bueno, por eso es importante dentro de las conclusiones que eso es lo que debemos de llevarnos a casa, ser sensibles en ese aspecto, porque parte es la médica, pero la parte es la social, es la de ustedes, porque ustedes atienden a este tipo de personas. Ahora, es algo muy, que yo pensé que no más existía en México, donde dices, ¿cuántos años tiene? Soy del 56, no señor, ¿cuántos años tiene? Voy a cumplir 60, no, 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 ¿cuántos años tiene? Nací el 23 de agosto, nunca fue capaz de ser responsable, decirle, la edad, que siento, si ya me la aprendí, te la aprendes de memoria, de una manera diferente, le dices, ¿qué edad tiene ahorita? Fularito, ¿no? Ya pone cara de moto, es que me quito, la rana René, esa que circula, ¿por qué se ponen así? Porque tienen, ¿cómo es? En la punta del agua, decir, es que cumple mi mañana, y no le estoy preguntando cuándo va a cumplir años, ni mucho menos, en qué tiempo, pero bueno, es parte de lo que uno necesita como médico, diciendo, usted es muy sangrado, un doctor Guevara no se sangró, yo quiero saber la verdad, y después se quedan muy contentos porque el diagnóstico sale, y dicen, es que el doctor es atinado, mentiras, se le pregunta de una manera adecuada para llegar a la verdad, esa es la diferencia del médico atinado al médico que dice, oye, ¿qué tiene gastritis? Ah, toma la metilina, ¿qué te dijeron que tiene colitis? Toma, le cuje 5, no, ya está el diagnóstico, ya el paciente del médico nomás recetazo, ya nomás la firma, ¿verdad? Pero entonces lo interesante de saber qué tiene es preguntarle, ¿bien? Y en esto tiene que ver también que el paciente dice, perdón, dice comer menos, está perdiendo peso, pero dice que se le atura la comida, ¿eh? Y a su diagnóstico, una tercera parte percibe que están recibiendo tratamiento, fíjense, esto es en Europa, en México, sabe Dios, un 60% piensa que sus problemas es intratable, o sea, piensa que van a morir, ¿y por qué piensa que van a morir? Porque el médico no ha explicado nada, sí, ¿verdad? Todos se le quedan mirando con cara de pobrecito y nadie lo al respecto, recuerdo ese ejemplo que ponía el maestro Marco en uno de los libros, ¿te acuerdas? Y la señora todas las tardes con su marido ahí al lado de la cama amorosamente en silencio, y la señora pero bien endiagada ¿por qué no se hablaba de lo que le estaba sucediendo ese día hasta ahí? Y es cierto, ¿por qué no quieren estar engañando a lo que tengo? Y es una manera de que dices la manera que quiero verla yo, no a la manera que necesita la persona, ¿verdad? Entonces muchas veces se confunden y se traslapan esas maneras de hacer las cosas que es por lo que la persona está enojada, no está enojada porque tiene diabetes, presionante, está enojada por la manera como te lo dije. Y pasan los años y si no se resuelven esos duelos, siguen y crecen y crecen y los imposibilitan para llevar una adecuada dieta y un adecuado tratamiento. ¿Y qué más? El 90% refiere que es una gran experiencia poder comer, fíjense como les decía, nadie sabe lo que tiene hasta que lo quiera. Maravilloso, salir de aquí y ya no poder comer, dice, pues yo creo que era bien padre conmigo con mis amigos, comer esas cortas cubanas en la esquina, era maravilloso, 41% reportan ansiedad bánico al tiempo de comer, esto pues el que lo vive conoce lo que es la angustia, que llega la hora de comer, sobre todo la persona ya grande de edad se retira. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al lado de comer empieza a babiar, empieza a regresar y lo empiezan a ver como así como apestadito, como asqueroso, cuando es un proceso que genera más angustia y genera más problemas de que cierra la garganta emocional. Como dicen, pues no lo ayudes. El 90% evitan, por lo tanto, decir, pues no voy a alimentar por lo tanto. De plano, yo prefiero alimentarme, alimentarme solo. Y esto, esto es problemático. Tiene que ver entonces con que la persona tiene problemas en su autoestima, la socialización y disfrute de la vida. Parecería que se hacen cosas que son muy allá de su bronca, pero no es cierto. Ya no puedes convivir con tu familia adecuadamente, ya no puedes socializar porque nosotros si es una manera muy mexicana, hay muchos en otras partes del mundo, pero habría que ver dentro de la patología nutricional, pero nosotros todos lo relacionamos con comida, ¿no? Vamos a ver nuestras chicas. todas las relaciones un buen negocio se cierra en un restaurante o un buen negocio se cierra en Ramón, en la cantina, ¿no? Como era en el momento de la victoria. Si alguien se encerraba por tragos, ¿qué pasa si no puedes comer? Si no puedes beber hasta ahora. Entonces, eso es realmente un problema. Entonces, algo que hay dentro de la área médica es que se le debe a los médicos enseñar, enseñar que la historia existe, enseñar que deben de dar una adecuada explicación al respeto. Esto los lleva a, si no lleva al paciente, aparte de tener la enfermedad, a una angustia mayor que no puede alimentar si no saben por qué razón. Pero ahí muchas veces es tan lógico y es tan duro como decir, llega el familiar, de esos arrepentidos que nunca vieron a su familiar y apretando a mi esposa y me dijo, quiero que mi papá coma. Pero como si no come y se están muriendo ustedes, los están matando, ustedes, y se son una bola de que seque. Y es tan sencillo como decir, oye, ¿y cómo anda de los dientes que usted está desdentado? Esa es responsabilidad, ¿no? Vuelvemos a lo mismo a lo que decía a lo que hablamos de la cita, tienes que comprometer a la persona que haga la tarea. Haz tu tarea. Lo que te corresponde es cuando dejan los filtes atrás. Los filtes y los temis y los rayones y los rayones. ¿Por qué? Porque tienes que hacer, ahora te corresponde tu parte. Es que no le quedan, es que no come y se va enojado regañando el hijito. Como si fuera la solución. Hay otra situación en donde también para nosotros es importante tener un campo de oportunidad como tanatólogos, psicotanatólogos o tanatólogos en general de que cuando se produce un evento que la persona no puede comer sienten que se le ator a la comida, hay que investigar qué fenómeno traumático sucedió recientemente en su vida. ¿Ok? Eso es lo que hay que llevarse a casa. Preguntar. Preguntar de una manera directa. Recuerdo a otro paciente que vi ayer endoscopía un muchacho de 30 años que manda de desgracia pérdida de peso, náusea, vómito y casi casi se está corriendo con la sirena porque el paciente está muy mal ya lleva tres meses. Y bueno, miren, la verdad, pues, ¿qué puede ser? Y ya, un tipo de endoscopía, pues nomás de ver al muchacho cómo se movió por un lado parecía como si estuviera prendido en la cola y todo nervioso. Y pues bueno, se hace la endoscopía lo esperado es que salga sin grandes hallazgos. Pero lo interesante es el trabajo. No te puedes delinear porque tienes la cuestión tan atológica y al muchacho, a ver, pues muchacho, ¿qué pasó hace tres meses? Dímelo. A ver, ya, ¿dónde está tu mamá? No, pues es que me agarraron los malos y me estoy en el momento. Esa es el problema por el cual tenía disuadilla. Es algo que no es raro, es algo que hay que preguntar, no es algo que produce incapacidad para alimentarse y para relacionarse con las personas que han vivido directa o indirectamente hechos violentos. Y ya una manera buena, un primer paso es el demostrar o el buscar en dónde sucedió eso. ¿Por qué? Porque eso te da la oportunidad a manejar psicoparro, a manejar psicoterapia, a manejar tratatológicamente y a no verlo de que son unos chifladitos, ¿verdad? Mistéricos. Medicamentos, esas son las terapias disponibles. A manera de conclusión el distanque puede ser contextualización, bien contextualizada en el ámbito de la calidad y estilo de vida. Ya lo vieron con justa razón por qué es, ya nada más es porque no puede comer, sino todo lo que implica en un ser humano perder algo que tenía y después ya no lo tiene. La dispagia es un síndrome que debe ser estudiado y diagnosticado de manera adecuada. ¿Qué es lo que le digo? Y diagnosticado de manera adecuada tiene que tener hacer endoscopía y hacer endoscopía, hacer estudios sofisticados de la salud, voy con el doctor y la bala con la centro tiene que ser de una manera bien hecha, ¿no? Es algo que los clínicos tienen un problemón muy serio. Toda la enfermedad tiene que ser orgánica y el psique a la fregada. Sí, la presión espiritual al paciente a la fregada y eso es algo que ustedes tenemos que aprender también. El doctor y el tratólogo está haciendo, está chillado, que no es un nargado, que no es una mancha. No, señor, necesitamos preguntar de una manera carillosamente adecuada de una manera o a veces hacerlo de forma tajante, ¿verdad? Pero la pauta la voy a decir como decíamos cuando jugamos poca, como veo hoy. Cada ser humano es diferente y es un saco diferente con el que hay que trabajar con él. Que eso es lo maravilloso, ¿verdad? Nos parecemos, pero sí, no somos iguales. Y, pues bueno, en todo esto va saliendo la intervención de lo que es la cuestión de este trabajo de la disfagia que no solo se limita a la área médica, la calidad de vida, cómo se vive, cómo se vive, cómo se vive, sino todo lo que hay atrás de la disfagia que es un campo amplio no solo en los pacientes que tienen neoplasia, sino en aquellos en lo cotidiano que vemos en nuestros consultorios, en las oficinas. Muchas gracias. Si te gusta el contenido, dale like al video. suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!